Pero ahora me los tengo que garchar, entonces pónganse a rezar, porque no soy Dios, soy tu Satanás, santo, ¿entendés? El mismo demonio, así nomás no uso moño, y te incomodo por eso, así nomás vivo del moño. Algunos quieren ser MC, pero no llegan ni a nacer ni a renacer, soy el renacimiento, mente, la verdad y la palabra. Verdad es verdadera, no mentira cuando escabia, hey, por eso te estoy marcando la plenitud. Hola chicos, este va a ser su ataúd, hey, no hay similitud, no hay asimilación, es la ración, la cabeza y efecto cuando no escribo canción, te muestro la poción. Vos tomala tranquilo, se llama adicción por el hip hop, eso es lo que digo. Creerse santo es creerse superior de algún modo, pero yo estoy ya en contacto con él todo. Esos son actos que te muestran cómo se hace hermano, también te muestro cómo fluir con una base, entender las frases, saben llegar, te mando a volar. No me pongo a rezar porque yo sé si hacerlo. Rimar, eso es lo que a mí me envenena, ¿entendés? Son solo dos nenas, no pueden, me dan pena. Se espina contra mí, soy un verdadero MC. Así es como tiro en el frilo, puedo hacer bien tranquilo, tengo estilo amigo, y es bien. Falopa clandestina, está bien, eso suena de arriba, pero así suena la melodía. Así suena la melodía, la poesía, somos falopa clandestina, somos de barrio en la esquina, te enseñamos a fumar resina. Guachín, pongo tu fin, en esta mierda te dejo el ojo como compota, y después me di cuenta que luego en centrimos se te baja con las putas derrotas. O también mi 100, que ahora no sé, flasha cualquier cosa, ustedes se van por las prosas, pinto con aerosoles los días de rosa. Así que eres de verde, en esta mierda bailo con las hadas, fumo con los duendes, pero su rap está en comercio y se vende. Entre tanta gente me pongo a rapear, con un cigarro en la mano te hago la cruz, te voy a cruzificar. En esta mierda te vas para la izquierda, no sé qué onda que me miras. Sos un guachín, falso sacante, no hay disfraz. Yo ando con tu mami, te equivocaste del lugar, esto no es el PAMI. Lo hacemos tranquilo y este dice que se va de la tosca, este es Don Ramón, se pasó de rosca. Lo hacemos tranquilo y este no le pega, guachín te crees ser un omega. Lo hago tranquilo y este se hace fumador y se quema con la tuca. Si me caigo con la derrota, entonces no me caigo nunca. Raperos de nuevo, le pego en el juego, entro de nuevo. No pueden pegarle porque es un rapero nuevo. Y así como llego, pierdo el tiempo, pero no me importa. Así es como mi rima, yo la lluevo. ¿Qué pasa guachín de patate de viejo? Encima viene acá y se la da de pendejo. Condor, condor. Dale. Lo que hace es tan solo despleve, yo fumo a tuca con los duendes porque es uno de ellos. ¿Entendés? Eso es complejo. Igual, no hay viejo, no hay pendejo. Somos todos uno, uno somos todo. De algún modo fumo, pero también yo los anulo. ¿Ves cómo lo hago? No puedo enseñar. Así es como también les puedo demostrar. Siendo más chico que vos, también puedo pegar. Tranquilo en el beatbox. ¿Soy Dios? No, tampoco. Pero igual en esto te convoco y te vuelvo loco. El foco. Todo en el lugar, hermano. Así es como en el lugar los propanos de sus tumbas. Eso es como retumba en su mente. Me siento un delincuente. Acá ves como disparó la K-47. Me quetrezque. Como con la bestia. Yeah, 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 yeah. Estoy de frente. Te miras de frente al espejo. Corre a lo lejos. Él es un señor, vos un pendejo. Te dice consejo para que no llegues al futuro y aprendas esos viejos consejos. Me retrapé, pero de nuevo empecé la LB. Soy como el magma, te quemé. No importa, en esta mierda no lo crucifico. Solo tiro ácido sulfúrico y con la rima que consigo. Vos te vas de esta mierda. Yo tengo un puto ejército acá con el Gondor. Somos rap imaginador. Te parto en el track. No tenés imaginación. No importa, brota, conecto en el track. Agarro tu alma y le enseño un poco de rap. Imagínate, deja mierda, lo hago con calma. No tenés el karma. Eso es un guacha. Seguí volando. Yeah, yeah, yeah. No, 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 no. Y vos querés hablar del egocentrismo. Loquito, parate en el espejo y mirate a vos mismo. Y aquel cuando rapea parece un cura en un exorcismo, gritando como un pelotudo. Pelotudo, vos quedaste mudo. Repito las palabras y le pongo pasión. Pacto perdoná, yo pensé que vos eras orejón. Discúlpame, lo hago con el ritmo. No lo voten, no lo voten. Lo hago tranquilo y enseguida yo le pego. Este quiere entrar en mi juego, pero solo sos un quemo. Es loquito y este no puede rapear. A la cima quiere secar. Con mi rima en la tarima yo le voy a enseñar. Loquito, yo te enseño down the ground, pero vos no podés ni pasar. Esta cima, esta murialla. Cuando empiezo a rapear, los viejos están acá se callan. Yeah, okay, okay, okay. Este viaje es de vuelta a ida. Soy como Scorpion, guachín, edad desconocida. ¿Entendiste? Este no lo aplica. Ah, no leíste mucho, se nota. Es estricta la forma. ¿Qué habló de un exorcismo? Guachín, yo rimo y armo cataclismo. Te rompo el organismo. ¿Y vos? Te querés vestir con ropita al sismo. Hey, soy el mismo que habla en silencio. Soy aquel que guarda su talento, guarda el corazón. También muestro los elementos porque me zarpo y no te miento. Verdades entre los dientes siempre se me escapan. Y es normal porque no uso capa, no soy superman, no quiero ser tu papá, aunque lo puedo ser. Igual, bienvenido al nuevo renacer del hip hop, del arte verdadero. Underground, guachos, colgate de mi huevo.